Hola y bienvenidos a nuestro programa. Me llamo Emily. Y yo me llamo Karina. Hoy vamos a hablar sobre una parte muy importante de la cultura cubana, la cocina. Muchos cubanos se enorguezan de su comida tradicional cubana y esta es una característica definitoria de su cultura. La cocina cubana ha sido influenciada por las culturas españolas, francesas, africanas, chinas y portuguesas. Mientras es simple, cocina cubana es también muy rica. Cuando cocinan, los cubanos no están preocupados por el tiempo, las medidas ni el orden. Uno de los estilos de la cocina casera más popular se llama criollo. Los principales ingredientes en criollo son pollo, carne de res, carne de cerdo, huevos, riolés, arroz y vegetales como el tomate, la lechuga, los pepinos, la yuca y el plátano. A pesar del hecho de que Cuba es un país pequeño, hay muchas variaciones en la cocina cubana. Cuba del Este es conocida por su uso de coco, chocolate, miel, semillas de achiote y otras especias influenciadas por el Caribe y la tradición culinaria africana. La base de muchas comidas cubanas es sofrito. El sofrito se compone de cebolla, pimiento verde, ajo, oregano y pimiento molida rápida frita en aceite de oliva. Esto es lo que da a la comida un sabor. Además del sofrito, el ajo, el comino, el oregano y hojas del loro son también importantes para cocina cubana. Muchas de las carnes son marinadas con jugos cítricos y luego asado lento hasta que estén tiernos y se caiga del hueso. Las vegetales de raíz, como yuca, malanga y boñata, también se encuentran a menudo en una típica dieta del cubano. Estos vegetales son marinados en mojo que incluye aceite caliente de oliva, jugo de limón, cebolla cruda en rodajas, ajo, comino y un poco agua. Aquí con nosotros hoy es Alison Palacios, una cubana de Miami que creyó con cocina cubana como una parte muy importante de su estilo de su vida. Hola Alison, gracias por estar con nosotros hoy. ¿Puedes hablar sobre la comida típica cubana? Sí, por supuesto. En mi casa, por la mañana, nosotros bebemos café con leche y comemos pastelitos unas veces de guava o pastelitos de guayaba. Y de vez en cuando nosotros comemos croquetas de jamón o de queso. Y los platos cubanos consisten mucho de carne y de arroz y frijoles. Eso suena muy sabroso. ¿Cuál es tu tipo favorito de comida cubana? Yo creo que mi plato favorito es la vaca frita, que yo lo hice con arroz y frijoles. Yo lo hice para mi compañera de cuarto el otro día. Sí, muy bien. ¿Quién típicamente trataba estas comidas para mí? Mi abuela cocina en mi casa todos los días. Es riquísimo. ¿Qué tipo de comida comes generalmente para las ocasiones especiales? Bueno, para la noche buena en mi casa, nosotros comemos lechón, que es preparado en una caja china. Y para postre, nosotros comemos flan y también arroz con leche. Muy bien. Quiero venir a tu casa para la Navidad. Pues, Alison, fue sinceramente un placer tenerte en nuestro programa de hoy. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Tenga mucha hambre después de hablar de todas estas comidas deliciosas. Estoy de acuerdo. Ahora es el momento de empezar a cocinar. Adiós. 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 Gracias por ver el video